La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. El momento más desconcentrante en la vida de una mujer es la adolescencia. No sabe una para dónde va, no sabe si lo que está haciendo es bueno o malo. El cuerpo quiere imponer su ley, la moral le ordena otra cosa, y una se queda sumida en las tinieblas, llena de culpas, que luego, luego parecen ridículas. En la adolescencia tuve mi primer éxito social. Un éxito que presagiaba mi carrera de actriz. Los estudiantes de Guadalajara me eligieron reina de la universidad. En un principio mi padre se negó a que yo fuera a la coronación. Pero intervino mi mamá para convencerlo y dio el permiso a regañadientes. La ceremonia fue en el casino de Guadalajara, engalanado con guirnaldas de flores y nubes de hielo seco. Al verme por primera vez en un estrado, alta sobre la multitud, me di cuenta de que la belleza es un concepto forjado por los demás. Ellos te valoran o te desprecian, te encumbran o te destruyen. Y son ellos quienes forman alrededor nuestro, esa uriola que nos seguirá por todos lados. Como reina de los estudiantes, asistí a muchos eventos de sociedad. Corridas de toros, funciones de ballet en el teatro de Goyado, premiaciones de poetas que habían ganado los juegos florales. De ese tiempo, son mis primeros estudios fotográficos. Pedí que me pusieran plumas de avestruz y corona de oro, y todo me lo concedieron. Tengo presente un festival a beneficio de la copa de leche, donde hubo una serie de bailables en que tomaban parte las jóvenes más lindas de la ciudad. El número más sobresaliente fue el mío, donde bailé El Gato Montés, vestida de manola. Obligada por los aplausos del público, repetí el número hasta quedar rendida. Creo que hubiera sido buena vedette, pero en mis películas me dieron pocos papeles de bailarina. ¡Suscríbete al canal!